Imre Kertés 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 Y abrí los ojos. Observé el rostro redondo y moreno del señor Shuto, en el que destacaban un fino bigote, unos dientes grandes, muy blancos y ligeramente separados, y unas pequeñas manchas rojizas y amarillas que parecían abscesos abriéndose. Mi padre dijo entonces algo sobre una mercancía que convenía que el señor Shuto se llevara inmediatamente. El señor Shuto no tenía inconveniente, por lo que mi padre sacó un paquetito del cajón del escritorio que estaba envuelto en papel de seda y atado con un lazo. Entonces supe de qué mercancía se trataba. Por su forma, reconocí la caja que había en el paquete. La caja en la que guardábamos los objetos de valor y las joyas. Creo que lo llamaban mercancía para que yo no supiera de qué hablaban. El señor Shuto guardó enseguida el paquete en su cartera. A continuación, se ensarzaron en una pequeña discusión. El señor Shuto sacó su pluma estilográfica e insistió en firmar un recibo a mi padre por la mercancía. Mi padre respondió que se dejara de tonterías y que no necesitaba ningún papel. El señor Shuto estaba muy agradecido. Ya sé que tiene usted confianza en mi jefe, pero en la vida hay que seguir un orden y conservar ciertas formas, dijo. Después se dirigió a mi madrastra. ¿No opina usted lo mismo, mi señora? Preguntó, pero ella se limitó a sonreír y repuso que, por su parte, confiaba plenamente en las decisiones que ellos tomasen. Cuando ya empezaba a aburrirme, el señor Shuto por fin se decidió a guardar su estilográfica y empezaron a hablar del tema del almacén. Debían tomar una decisión sobre el destino de todas aquellas tablas de madera. Mi padre opinaba que tenían que actuar inmediatamente antes de que las autoridades echaran mano al negocio. Y le pidió al señor Shuto que, con su experiencia profesional, ayudara y aconsejara a mi madrastra en el asunto. Naturalmente, mi señora, de todas formas estaremos en contacto permanentemente por las cuentas, dijo el señor Shuto dirigiéndose a mi madrastra. Creo que se refería a nuestro antiguo almacén que ahora le pertenecía. Finalmente, se despidió de nosotros. Retuvo la mano de mi padre durante un largo rato. La expresión de su rostro era seria, triste. Sin embargo, opinó que no eran momentos para las palabrerías. Hasta pronto, jefe, se despidió el señor Shuto. Eso espero, señor Shuto, respondió mi padre con una leve sonrisa. En ese momento, mi madrastra abrió su bolso de mano, extrajo un pañuelo y se lo llevó a los ojos, sollozando. Se produjo un silencio. La situación me resultó molesta porque tuve la impresión de que yo también debía decir algo. Pero todo había acontecido con tanta rapidez que no se me ocurrió nada sensato. También el señor Shuto se sentía visiblemente incómodo. Pero, mi señora, no haga esto, por favor. No debe hacerlo, de verdad que no, dijo asustado. Después se inclinó y casi dejó caer su boca en la mano de mi madrastra para proceder a besarla como siempre. Corrió luego hacia la puerta y yo apenas tuve tiempo para hacerme a su lado. Se olvidó de despedirse de mí. Permanecimos en silencio escuchando sus lentos pasos por las escaleras de madera, hasta que mi padre dijo, bueno, ya está, otro peso que nos hemos quitado de encima. Entonces, mi madrastra le preguntó en un tono velado si no habría sido mejor aceptar aquel recibo del señor Shuto. Mi padre le respondió que aquel recibo carecía de valor práctico, e incluso sería más peligroso tenerlo escondido que guardar la caja. Le explicó que estábamos obligados a jugarlo todo a una sola carta y a tener plena confianza en el señor Shuto, puesto que a esas alturas no nos quedaba otra solución. Mi madrastra permaneció callada por un momento, pero luego continuó diciendo que aunque mi padre tuviera razón, ella estaría más tranquila con un recibo en la mano. No supo explicar bien por qué. Mi padre estaba obsesionado por el tiempo, porque aún tenían muchas cosas que hacer. Quería entregar a mi madrastra los libros de cuentas del almacén para que pudiera controlar y mantener el negocio mientras él estuviera en el campo de trabajo. También intercambió unas palabras conmigo. Me preguntó si había tenido problemas en la escuela. Después me dijo que me sentara y que estuviera tranquilo hasta que ellos terminaran con los libros. Claro, ese trabajo requería mucho tiempo. Al principio no lo tomé con tranquilidad. Pensaba en mi padre y en que se iría al día siguiente y probablemente no volvería a verlo durante mucho tiempo. Al cabo de un rato me cansé de pensar en eso y puesto que nada podía hacer por mi parte, empecé a aburrirme. Cansado de estar sentado en la misma posición, me levanté y solo por hacer algo bebí agua del grifo. No me dijeron nada. Más tarde me fui a la parte trasera entre las tablas de madera para hacer pis. Regresé y me lavé las manos en la pila de azulejos y de grifo oxidado. Saqué el bocadillo de mi cartera y me lo comí. Volví a beber agua del grifo y tampoco me dijeron nada. Regresé a mi sitio y allí permanecí mortalmente aburrido durante largo rato. Era más de mediodía cuando salimos a la calle. Otra vez se me cegaron los ojos. Me molestaba la luz tan brillante. Mi padre echó la llave a los doce rojos de hierro gris. Tuve la impresión de que se demoraba exprofeso en hacerlo. Le entregó las llaves a mi madrastra, diciéndole que él ya no las necesitaría. Mi madrastra abrió su bolso. Asustado, pensé que otra vez sacaría el pañuelo, pero se limitó a guardar las llaves. Nos dispusimos a caminar con mucha prisa. Pensé que regresaríamos a casa, pero primero fuimos de compras. Mi madrastra tenía una larga lista de todo lo que mi padre podía necesitar en el campo de trabajo. La víspera había comprado ya una parte, pero aún faltaban algunas cosas. Yo me sentía un poco incómodo caminando a su lado. Los tres llevábamos nuestras estrellas amarillas. Cuando iba solo, no me importaba llevarla e incluso me divertía, pero cuando ellos me acompañaban, me molestaba. No podría explicar por qué. En todas las tiendas que recorrimos había mucha gente, excepto donde compramos la mochila. Allí éramos nosotros los únicos clientes. El aire estaba cargado del fuerte olor de las tinturas utilizadas en la preparación de las telas. El tendero, un anciano de tez amarillente y dientes postizos níveos que llevaba una codera en un brazo, y su mujer se mostraron muy amables con nosotros. Amontonaron gran cantidad de mercancía sobre el mostrador. Advertí que el tendero llamaba a su esposa, también anciana, hija, y que la mandaba a ella en busca de los artículos. Yo ya conocía aquella tienda porque estaba cerca de nuestra casa, pero hasta aquel día no había entrado en ella. Era una tienda de artículos de deporte, en la que también vendían otras cosas. Desde hacía un tiempo vendían incluso estrellas amarillas de fabricación propia debido a la escasez de tela amarilla. Mi madrastra había conseguido las nuestras a su debido tiempo. Las estrellas de la tienda de tela amarilla estaban fijas a una cartulina recortada con la que resultaban mucho más bonitas que las caseras que a menudo tenían las puntas desiguales. Observé que ellos también llevaban las mismas estrellas que vendían como si desearan animar a los posibles compradores. El tendero nos preguntó, disculpándose por el atrevimiento, si los artículos que estábamos comprando eran para un campo de trabajo. Mi madrastra le respondió que sí. El viejo asintió con la cabeza y nos miró con una expresión triste. Levantó sus viejas y manchadas manos y las dejó caer con un gesto de pena sobre el mostrador. Entonces, mi madrastra le preguntó si tenían mochilas, puesto que necesitábamos una. El anciano tardó en responder, pero por fin dijo, para ustedes seguramente habrá alguna. Trae del almacén una mochila hija para este señor. La mujer volvió con una mochila que parecía buena y apropiada. El tendero envió una vez más a su mujer por algunas cosas que, en su opinión, mi padre podría necesitar allá donde iba a ir. Hablaba de nosotros con mucho tacto y simpatía y trataba de evitar usar la expresión trabajos obligatorios. Nos enseñó objetos muy útiles, como un recipiente hermético para la comida, un estuche que contenía una navaja y otros utensilios incorporados, un bolso muy práctico para colgar del hombro, cosas que, según decía, compraba la gente que se encontraba en circunstancias parecidas. Hoy en Literatura para Oír están escuchando el obituario de un superviviente, Imre Kertes, Hungría. Mi madrastra decidió adquirir la navaja para mi padre. También a mí me gustaba. Una vez escogido todo lo necesario, el tendero mandó a su esposa a la caja. Moviendo su cuerpo frágil, envuelto en un vestido negro con bastante dificultad, la mujer se situó ante la caja que estaba sobre el mostrador, delante de un sillón acolchado. Después el tendero nos acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse dijo que esperaba tener la suerte de poder servirnos en otra ocasión y dirigiéndose a mi padre añadió, de la manera que usted, señor, y yo deseamos. Finalmente nos dirigimos a nuestra casa, situada en un edificio grande de varias plantas, cerca de una plaza donde hay una parada de tranvías. Una vez en casa, mi madrastra se dio cuenta de que no habíamos recogido nuestra ración de pan. Tuve que regresar a la panadería. Esperé afuera hasta que llegó mi turno y luego entré en la tienda. La panadera, una mujer rubia y de senos enormes, cortaba el pedazo de pan que correspondía a cada ración y luego su marido lo pesaba. No me devolvió el saludo. Era sabido en el barrio que no le caían bien los judíos, por eso también nuestra ración de pan pesaba siempre algo menos de lo que nos correspondía. Según se decía, de esta forma él se quedaba con una parte del pan racionado. De alguna manera, quizá por su mirada airada y sus movimientos decididos, comprendí las razones de su ánima adversión hacia los judíos. Si hubiera sentido simpatía por ellos, habría tenido la desagradable sensación de estar engañándolos. Por lo tanto, actuaba por convicción, guiado por la justicia y la verdad que emanan de unos ideales, lo cual era completamente diferente. Tenía prisa por llegar a casa porque estaba hambriento, así que sólo intercambió unas pocas palabras con Ana María, que bajaba por las escaleras cuando yo disponía a subir. Ella vive en el mismo piso que nosotros, en la casa de los Steiner, con quienes ahora nos reunimos todas las noches en casa de los Fleischmann. Antes, no hacíamos el menor caso de los vecinos, pero desde que sabemos que somos de la misma raza, intercambiamos ideas sobre nuestro futuro. Habitualmente, nosotros dos hablábamos de otras cosas. Así me enteré de que la señora y el señor Steiner son sus tíos. Sus padres están ahora arreglando los papeles del divorcio y como todavía no han decidido qué van a hacer con ella, la han mandado a vivir con sus tíos. Antes, por la misma razón, ha estado en un internado como yo. Tiene unos 14 años. Su cuello es muy largo. Debajo de su estrella amarilla, ya le han empezado a crecer los senos. Aquel día, ella también iba a la panadería. Me preguntó si quería jugar a las cartas por la tarde con ella y las dos hermanas que viven en el piso de arriba con las que Ana María ha entablado amistad. Yo apenas las conozco, pues sólo las he visto algunas veces en la escalera y en el refugio antiaéreo del sótano. La más pequeña debe tener unos 11 o 12 años. La mayor, según Ana María, tiene la misma edad que ella. A veces, desde una habitación de nuestra casa, cuyas ventanas dan al interior, la veo pasar por el pasillo. También me he cruzado con ella un par de veces en el portal. Deseaba conocerla mejor y esa era una buena oportunidad. Pero, de repente, me acordé de mi padre y le dije a Ana María que no podía ir porque lo habían destinado a trabajos obligatorios. Me respondió que había oído a su tío comentar algo sobre ello. Hoy en Literatura para Oír, algunas páginas de la obra Sin Destino. Imre Cartes, Premio Nobel de Literatura 2002. Hoy, el obituario de un superviviente. 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 Hoy, el obituario de un superviviente.